¿Qué es la historia de los egresados? ¿Qué es la historia de los egresados? El perfil de la Universidad de Lima es el gerente que resuelve problemas, que es sumamente social porque puede tratar con gente, que hace que las cosas pasen. Yo estoy cinco años en esta facultad y tengo un montón de cosas que me llegan que podrían cambiarse y que no se han hecho. Entonces, de hecho, me gustaría ayudar un poco antes de salir, no sé. Porque siempre he tenido la preocupación de participar más en mi facultad porque consideraba que había varios puntos que flojeaban, cosas que sentía que debían cambiar. ¿Y sabes quién es tu representante estudiantil? ¿De tu facultad? Sí, sí. Están dadas las condiciones para hacer una vida democrática. ¿Sabes quién es tu representante estudiantil? No. ¿Sabes qué significa eso? No. ¿Sabes para qué sirven los delegados de clase? Para hablar por toda la clase. ¿Y te parece que cumple su función? No. ¿Y sabes más o menos quién es tu representante estudiantil o qué funciones? Mira, no era idea. ¿No? ¿Y te interesa saber de pronto qué significa ser un representante estudiantil o qué labores hacen como alumno de la facultad? Sí, me gustaría saber yo como alumno qué beneficios obtengo de mi representante estudiantil. ¿Quién es tu representante estudiantil? No. ¿Te interesa el tema de la representación estudiantil? ¿Crees que es importante? Creo que es importante, pero no sé nada y me lamento de no haber tomado suficiente interés. Sí, de repente más adelante tomé interés, pero estaba un poco ocupado. Pero una cosa es que formalmente estén dadas las condiciones y otra cosa es que hay una cultura democrática entre nosotros. ¿Pero te interesa el tema de representatividad estudiantil y todo eso? La verdad no, tampoco me importa mucho. Es que en realidad como que no le hacen mucha propaganda. O sea, no... Para que las que la hagamos o no, ya ese es otro cuento, que tengamos la vocación para hacerlo, o que tengamos de repente una cultura autoritaria o una cultura negligente, en el sentido de dejar que las cosas marchen porque se cree que van a marchar por su propia cuenta. Sí me interesaría saber, pero como que no me lo han dicho. Tampoco no hay nadie que se preocupe por decirlo, ¿no? O por lo menos eso no hay... nadie se ha acercado a... Sí. La mejor publicidad que puede tener una universidad es realmente la gente que está dentro, ¿no? ¿Les puedo hacer unas preguntas así? ¿A Carolina? ¿A Carolina? ¿A Carolina? Ahí está el pata de la televisión, pregúntale. Pero son preguntas relacionadas a la universidad, en realidad es como que para que puedan decir lo que piensan. No, gracias. De la facultad, de la forma como... No te interesa saber nada, sí. No, no sé yo. No te interesa, por ejemplo, saber por qué la universidad tiene una categoría única, por qué ha construido un parque tan caro y tú igual sigues pagando y... No, no te lo pones. Cómo se desempeñan, cómo se desempeñan fuera, cómo hablan de sus colegas, cómo hablan de ellos mismos. Entonces es muy importante para nosotros que ustedes logren esa identificación con la Universidad de Lima y esa auto, digamos, identificación, esa auto percepción de sí mismos alta, ¿no? Hola, les podemos hacer unas preguntas, ¿no? ¿Es cierto? ¿ok? Son preguntas en realidad de reclamo contra la universidad, de todo lo que no les parece. Sí, es como una forma de poder expresar todo lo que les parece mal de la facu, de la universidad. Sí, pero yo no, ¿verdad? No, ¿por qué no? No, me perdonan el hueso. Sí. Aquí sí, en general, lo que ha pasado con la universidad, si ese fuera el tema, por el lado de su imagen publicitaria, es que difícilmente ha observado una línea coherente, ¿no? Y se ha podido percibir una serie de saltos en la ideología que pretendía vender o en la concepción, el posicionamiento que de algún modo toda institución debe intentar transmitir, ¿no? La publicidad es la de Lima. Monstro. Ah, ¿qué? O sea, la publicidad... O sea, la publicidad es la que sale de la tele. Ah, me gusta la que han hecho este año. La canción, la canción. Como que te trabajas y el sentimiento. Sí, es un poco buena. A mí me gusta. Sí. Es que cumple con... Es mejor que los tipos que jalaban montañas en un estudio, ¿no? De televisión. Simpática. Me parece que está mejor que lo que había antes. Hay una propuesta más pensada. Hay algo que decir. Los nuevos comerciales me parecen sumamente interesantes, muy bien orientados, ¿no? Entonces, es un nuevo enfoque que se le ha dado y que lo tengo, lo retengo mucho, ¿no? Por ejemplo, ese del chiquito futbolista, ese... No es que quisiera ser un futbolista, quieres trabajar en equipo, ¿no? Entonces, buscar líderes, trabajar en equipo, son situaciones sumamente interesantes para la formación del futuro profesional, ¿no? No sé, o sea, la Universidad Proyecto es una imagen de... En fin, no sé, que tiene plata, ¿no? Una cosa así, que hay plata en la Universidad. ¿Me sientes identificado con la imagen que emite la Universidad de Lima, tipo sus publicidades y todo ese rollo? Lo más mínimo. Con lo que siento me siento identificado es con mi facultad, pero mi facultad pienso que es una isla aparte de la Universidad de Lima. La Universidad no me proyecta nada. La Universidad peruana en general anda divorciada. De los fenómenos que siguen y se sopesan en las calles, en los escenarios públicos. Para ponerte un ejemplo, a propósito de la Comisión de la Verdad, ¿no? Si no hubiera sido por una iniciativa de Jaime Bailón y Oscar de una Victoria, este... no hubiéramos tenido, no hubiera habido ningún eco. Una universidad como la de Lima tendría que haber colocado, ¿no? En la bandeja, no sé si una o más, ¿no? De mesas redondas en torno a temas que conectaran con el tremendo impacto y el conjunto de factores que están, de algún modo, puestos en cuestión o, en todo caso, movilizados a propósito de la documentación levantada por la Comisión de la Verdad, ¿no? Eso, te digo, es un indicador. Hablar de una universidad que tendría que gestar ciudadanos conscientes, informados, especialmente comprometidos con la realidad del Perú, es todavía, para la de Lima y para casi todas las universidades, me atrevo a decir todas las universidades en este país, una utopía. Eso es lo que hay que ver en los años que van a venir, ¿no? Cambiar la mentalidad individualista por una mentalidad más solidaria. Te preparamos para atrapar la mejor oferta. Universidad de Lima 40 años formando profesionales valorados por las empresas Pero tampoco creo que podemos pretender que la Universidad de Lima sea lo que no es, que nunca ha sido y que quizás nunca será, ¿no? Sí creo que tiene cosas por mejorar, bastantes cosas por mejorar, pero tampoco podemos pretender, puede ser una universidad donde hayan caudillos, que el día de mañana salgan a las calles a protestar porque, como te digo, tienen intereses distintos. Te preparamos para atrapar la mejor oferta. Inculcar en ustedes una actitud mayor de participación que comienza desde lo más elemental que es la elección de delegados de aula, ¿no? Ciclo tras ciclo compruebo que no hay ganas, que no hay espíritu, que no hay motivación para organizar un eficaz sistema de delegados cuya consecuencia inmediata sería una comunicación mucho más fluida, mucho más versátil con las autoridades de la facultad, ¿no? Lo que pasa es que no hay solicitudes, o sea, yo escucho, muy pocas veces se me han acercado gente a decirme, yo soy el alumno y tengo este problema y yo puedo interceder por él, ¿no? Por más de que se publican los nombres y yo soy la persona que soy de ti, ese es mi número, llame cuando quieras. La Universidad de Lima se caracteriza por tener alumnos que no pitean, que no protestan, o sea, eso sí hasta yo mismo, pues creo, no sé, ¿no? Porque como que las cosas están dadas y eso, ¿no? No crees que el lugar, no provoca mucho hacer nada al respecto, si es tan trífero, como que así es, ¿no? Ah, entonces, bueno. Creo que el alumno de la Universidad de Lima, este, no tiene esa conciencia de vida universitaria que creo que sí, bueno, no me consta porque yo he estudiado acá, ¿no? Pero sí se escucha que se tienen en otras universidades, ¿no? Ustedes tenían una representación de cuatro alumnos sobre doce miembros de los consejos de facultad, o sea, tenían un tercio, ¿no? Hasta hace dos años, ¿no? Pero vinieron los cambios, antes ustedes, como les digo, tenían esa representación y ahora tienen un solo alumno en un consejo de escuela. O sea, la representatividad del alumno se ha reducido sin que el alumno haga mayormente nada, ¿no? Pero yo creo que le falta más compromiso a la gente, a la gente, a uno mismo, ¿no? En la universidad, es un... Claro, no es solo el problema de las autoridades, sino también de la gente, ¿no? Dicen que para que haya democracia tiene que haber una participación y comprometida de las partes que integran las autoridades de la universidad y los electores que somos nosotros los alumnos. Digamos, no hay un incentivo para las campañas de lo que son las elecciones, los alumnos no se comprometen, van porque si no, creo que les ponen una multa económica y básicamente eso, creo que no hay un compromiso y por ese lado podemos definir que no existe una democracia plena, ¿no? La democracia no es una cosa que se instala, ¿no? La democracia es una cosa que se conquista. Ponte, lo de Conacine me parece una raza, o sea... ¿Qué es lo de Conacine? Que si un estudiante de la facultad gana un premio de Conacine, la plata que gana, o sea, se va para la universidad, no para la persona que gana porque dicen que han usado los equipos y por usar los equipos la plata va a la universidad. Entonces, así como, o sea, si la universidad no apoya a los estudiantes, porque esa plata es para seguir haciendo cortos, para seguir, o sea, mejorando su carrera. Entonces, nosotros lo que estamos pensando es que eso no está bien porque supuestamente sí es un concurso que es para incentivar la industria nacional y ojo, que la plata que se queda en la Universidad de Lima ni siquiera va para la facultad, sino que va a la Universidad de Lima como institución. O sea, no es que está yendo a equipos o está yendo a algo que tenga que ver con los cursos de taller de cine, taller de video, sino se la queda a la universidad y, bueno, nosotros no sabemos dónde va exactamente, ¿no? Entonces, esto de la firma es como una manera de hacerle sentir a la gente que de verdad tenemos que apoyar nuestra industria local y ayudar a los estudiantes que de verdad quieren progresar a través de esto, que quizás es el único medio que tienen para recaudar fondos para su siguiente corto. ¿Qué están haciendo ahorita acá? Estamos preparando la tierra para sembrar gras japonés. ¿Gras japonés? ¿Y por qué no gras peruanos así? Bueno, gras americano hay, pero mejor que hay este tipo de diseños porque es más fino. ¿Y es más caro también? Más caro, claro. Soy el ingeniero que ve la parte técnica. ¿La parte técnica? Sí. O sea, todo el manejo agronómico de las plantas. ¿Qué explicación le dan a usted, por ejemplo, para que pronto... El jardín estaba bien para los alumnos, estaba perfecto, estaba verde, con flores y todo. Y, por ejemplo, ¿a usted qué explicación le dan para que de la noche a la mañana lo remueva y le ponga gras japonés? Bueno, son por efectos de estética, nada más. Todo el que viene por acá ve la universidad, le parece una universidad de primera y la comparan con universidades de sus países, España, México, Argentina, que son los visitantes últimos y todos dicen, esta es una extraordinaria universidad. Y no solamente por los parques, obviamente. Es una institución bien administrada. ¿No? ¿Te parece buena la administración, digamos, en cuanto a gastos, en cuanto al cambio de infraestructuras, en cuanto a...? Sí, me parece que es una buena administración de los recursos y, en verdad, sí, pues, ¿no? Me parece que hay una retribución justa por lo que se paga. Graciosísimo, porque justo estábamos para comunicarte y están haciendo un parque carísimo y un edificio carísimo y yo para comunicarte tuve que traer la impresora de mi casa porque nadie me prestó una impresora. Ya, la universidad proyecta plata, pero para otras necesidades. O sea, son tonterías podiendo hacer un parque con unas bancas mucho más baratas y cosas más baratas y darle mucho más cosas a los alumnos, ¿no? Más importante. Es gracioso porque, como te digo, al día de comunicarte, viene mi mamá y me dice, ¡ay, qué bonito tu parque! O sea, eso es lo que tratan de proyectar, pero no me parece nada útil. Por ejemplo, eso sí me parece un desperdicio. Estar, este... Las florcitas hace una semana estaban, pero... O sea, puede que no me hayan gustado mucho, ¿no? Pero la idea es gastar por gastar, por el simple hecho de renovar. No estamos en una sociedad donde podamos darnos esos lujos. Las paredes son huecas, y ya se está rompiendo todo, ¿no? O sea, y nadie dice nada. ¿Te parece buena la administración, digamos, en cuanto a gastos? En cuanto al cambio de infraestructura. Es como si simplemente se tratase de una suerte de majadería de imagen. Para mí es un enigma, siempre es un enigma. O sea, me sorprende la facultad que tienen para construir y derrumbar a la velocidad que lo hacen. Una de las cosas más dramáticas a mí me parece es lo de las becas, por ejemplo, ¿no? Ahora ya no se están dando becas, sino que se están dando beneficios de crédito. ¿Y qué es eso? Antes tú podías optar por media beca, beca completa, que se diga, ¿no? Ahora lo que te hacen es que se reducen dos, tres créditos. O sea, y eso definitivamente fastidia al alumno, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, he subsistido en esta universidad gracias a la beca. Pero con un beneficio de créditos, difícilmente voy a poder cumplir mis estudios aquí. ¿Tú sabes por qué desapareció la Feria de Libro? La Feria de Libro en la Universidad de Lima, no. La menor idea. Sí, porque le dieron un contrato a la librería estudiantil. Tengo entendido, no estoy seguro. ¿La librería estudiantil? Sí, hay una librería, Libun, que se ha hecho con la concesión de la librería estudiantil. Y ahora ya no hay Feria de Libro, creo que por eso. Estamos hartos de que gasten plata en poner parques bonitos, con hacer estructuras que si bien son funcionales, no ayudan a los alumnos a crear proyectos, empresas. Eso es lo que realmente necesitamos. Si, por ejemplo, un sector como el universitario no enfatiza la lucha, no eleva su protesta, no se articula como una entidad protagónica, no sé si la universidad necesita ser democrática. Lo es hasta donde le es exigido. Entonces ahí creo que hay un poco que virar un poco el timón y hacer foco a otros agentes que quizás hasta el momento estén recubriéndose detrás de la clásica capa de pasividad, de mimetización con el promedio, eligiendo, como decía Lacan, el color típico, el medio ocre. Si cada líder en el Perú se decidiera a resolver 10 problemas en lugar de hablar acerca de los 10, probablemente tendríamos otro país, ¿no? O sea, y si por cada persona que decide hacer algo y resolver algo, hay 10 que lo siguen y esos 10 están haciendo cosas también. Entonces es fundamental que desde el líder esté este conocimiento de hacer cosas, de saber, pensar, pero también hacer. ¿Y tú eres de la universidad? No, trabajo en seguridad. ¿Y tu carnet? Yo me estoy en tu carnet, por favor. Pero yo no te conozco, o sea, no sabemos quién podría ser, si no... No, si gustas, vamos al departamento. O si gustas, vamos a mi clase. Claro, no, no tengo mi carnet, es mi carnet. Pero ustedes son de la facultad, ¿no? Sí, de comunicaciones. 2.0108.050. A ver, no hay un libro. A cero, a cero, a punto. Es una gente caleta. ¿Qué, cuántos de ustedes trabajan así, como civiles, infiltrados? ¿Qué estás haciendo tú con esa cámara ahí? ¿Qué estás haciendo tú con esa cámara ahí? No, no hay un libro. Gracias por ver el video.